A mí lo que más me gusta de esta escuela son los profesores, las actividades que hacemos y obviamente el recreo. Mi escuela me gusta, me gustan las personas que hay, o sea, siempre vas a tener un amigo, cuando llegas a la escuela nunca vas a estar solo. Definitivamente es una escuela muy bonita. Bueno, es una escuela de práctica. El plantel de la escuela, si bien no son todas efectivas, son maestras que la mayoría eligen hace años la escuela. Así que bueno, es bastante estable el plantel que tenemos. Es una escuela de casi 500 niños que vienen en su mayoría de la zona de la escuela. Es una escuela que tiene un excelente vínculo con la comunidad. Tiene mucha trayectoria a nivel barrial. Esta escuela siempre decimos que es una escuela de puertas abiertas, donde los padres pueden acercarse, pueden plantear problemas, inquietudes y hasta ahora siempre hemos tenido la suerte de que hemos sido escuchados. Bueno, la pandemia comienza el viernes 13. A partir de ahí teníamos que recuperar el vínculo con los alumnos. La escuela Panamá tomó como oportunidad lo que en su momento fue una debilidad. Bueno, yo tengo una enfermedad de comorbilidad. Yo lo que le propuse a la escuela fue cumplir el horario en pantalla, pero haciendo todo el horario en modalidad virtual. Esos Zoom eran con una frecuencia diaria, con actividades de enseñanza. Adriana trabajó muy bien a través del Zoom. Organizaba cacerías. Los chiquilines llegaron a dar orales por Zoom. Y bueno, logró que los chiquilines se sumaran y con entusiasmo. Al inicio fue medio difícil acostumbrarme, pero luego de que ya tenías tiempo ahí, incluso me resultó más divertido. Porque habían otras herramientas que en la clase no podías hacer o utilizar, como por ejemplo, podías poner emojis, hablar por chat en privado si querías decirle a alguien o un compañero. Hacíamos cacería de Adriana, decía un objeto y lo teníamos que ir a buscar en nuestras casas. ¿Viste cuando ahora tenemos que levantar la mano? Pues en la herramienta, ahí había una herramienta en Zoom que era tipo para levantar la mano y ahí nos daba el permiso para habilitarnos el audio y ahí responder. El colectivo docente reunido a principio de año del 2021, viendo que también nos sucedió lo mismo, que a la semana de comenzar la emergencia sanitaria nos hizo volver a la virtualidad, se comenzó a pensar cómo poder rescatar todos aquellos niños que en el 2020 habían quedado un poquito relegados. Y bueno, se pensó en esta maestra virtual, entonces pudimos armar como este proyecto de atención a la diversidad en la virtualidad. Se presentó un problema, no sabíamos cómo llegar a los niños, había además problemas locativos porque esta escuela tiene 500 alumnos. Al volver a la presencialidad no todos podían volver, entonces utilizamos el rol de la maestra virtual que hace que todos los niños pasen por el Zoom y sigan con la maestra presencial en una planificación compartida en forma colaborativa y realizando las mismas actividades en tiempo real. En algún momento de la clase no sabíamos tal cosa, después de ese rato teníamos clases de apoyo con Adriana y un grupito de compañeros más también. Muchas cosas hice. Hacíamos cosas, el dibujo, o sea, con el celular, el Zoom y después lo que escribíamos y dibujábamos. Lo que más me gustó de la clase de apoyo virtual con Adriana fue hacer matemática y escribir. Debemos llegar al nativo digital con los recursos que ellos ya nacieron. Todos estos niños ya nacieron en la era de la tecnología. La revolución tecnológica se vive hoy. La escuela debe acompasar ese cambio. Y como dice Alicia Fernández, formar un aula invitacional. Una de las fortalezas es el vínculo que generó Adriana con esos niños. El mano a mano con el niño y con la familia. Adriana realizó entrevistas con las familias explicándoles cómo iba a seguir el curso y cómo ella iba a trabajar con esos niños. Y la necesidad del apoyo familiar desde el hogar. Fue un gran desafío y fue una decisión tomada por un colectivo docente que creyó y tuvo la convicción de llegar al niño y no dejarlo desatendido. En un momento de incertidumbre, el llevar la escuela a la pantalla fue el vínculo contenedor desde lo afectivo, desde lo emocional. Y recuperamos la escuela abriendo las puertas virtuales de la Escuela Panamá. 東西 y y y y y verdad